¡Un, dos! Aunque no lo crean, tengo mi sweet Óiganlo mi gente, le voy a cantar Óiganlo mi gente, le voy a cantar Esto es moderno, si le va a gustar Esto es moderno, si le va a gustar Aunque no lo crean Aunque no lo crean La gente es Santiago Y la capital La gente es Santiago Y la capital Esto es muy moderno Quieren vacilar Esto es muy moderno Quieren vacilar Tengo mi swing Tengo mi swing Que se lo sea Tengo mi swing Tengo mi swing Yo tengo mi swing Aunque no lo crean Yo tengo mi swing Aunque no lo crean Yo tengo mi swing Yo tengo mi swing Tengo mi swing, me lo dijo Chuty, que quiere gozar, me lo dijo Chuty, que quiere gozar Este swing moderno lo quiere bailar, este swing moderno lo quiere bailar Tengo mi swing, tengo mi swing, aquí se cae mambo, mucho mambo Mambo, mambo... Mambo Mambo